La escándalicé por arte de magia Con furia y romance vencí la distancia para imaginar Tramatizaré mi obra estrada Para sostenerme en la ciencia que aprueba mi drama estelar ¿A quién le importa que te enfrentes en la calle? Si la invulencia enfrenta al mundo en su interior Miras atrás como si no fueras culpable La saciedad refleja un caos intelectual Actual al azar Desaparecer un hueco de tiempo En llenos de anáxias mi sueño de alguien espectacular ¡Aquí! No importa que te enfrentes en la calle Si la imponencia enfrenta al mundo en su interior Miras atrás como si no fueras culpable La sociedad refleja otra o sin dilectual Al azar Descatalicé por arte de magia Con furia y romance vencí la distancia para imaginar Para sostenerme en la ciencia que prueba mi trama estelar Entre las galaxias los sueños de alguien espectacular